Y a su nombre Gracias Señor Y como suena ese piano Alexander Dice Me deseo a mi hermano Siga adelante Aleluya Soy un peregrino aquí En este mundo triste Gracias Señor No tengo hogar Donde orar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar Para tener mi hogar con Jesús Mi rey Gracias Gracias En de sufrir Para poder Ganar una corona Luchas Prueba Adelante hermano Está allá En el cielo Que si soy fiel La tengo que Ganar Adelante Adelante Mi hermano Amigo ¿Qué estás pensando? Cristo te llama Mi amigo Eso ¿Qué estás pensando? ¿Quién somos? Nemeas Y vamos Cantando Dice En medio Del dolor Siento El amor De Cristo Chacorachotapachillo Que me hace Amarle Y más Y más Amigo Chacorachotapelio Es una bendición Llevar La cruz De Cristo Chacorachotapelio Hermano Es una gloria De mi Vivir A ver con el coro Dice He de luchar Aleluya Para tener Mi hogar Con Jesús Mi rey Y ahora vamos Señor Y de sufrir Se acaban sufrir A ti Para poder Ganar una corona Aleluya Está allá En el cielo Adelante hermano Adelante hermana Que si soy fiel La tengo que Ganar Y viene Así se alaba Dios Con ese mambo Alexander Dice Dios bendiga Producción Chris Un saludo más Señor Bendice Esta alabaza Aleluya Y ahora vamos Señor Aleluya Aleluya Los sufrir Por no